Hola a toda la gente del canal, espero que en el día de hoy se encuentren cómodos porque hoy les presento, quien es el protagonista de FNAF 4. Antes de empezar, quiero aclarar que esta teoría no es la misma que la que hizo Gigi James, esta versión es una distinta. Y también te tomaremos en cuenta a FNAF 4 como una pesadilla por obvias razones, y si aún no saben, literalmente hice dos videos en mi TikTok desmintiendo la teoría. Ok, para empezar con la teoría, tenemos que tener en cuenta algo muy importante dicho por las palabras de Scott, y es que Scott en un post relacionado al DLC de FNAF 4, este habló sobre el tema de que nadie pudo descubrir el lore de FNAF 4, y las palabras más importantes que hay que tener en cuenta son. Pero entonces hice la parte 4, y de alguna manera, nadie, ni una sola persona, encontró las piezas, la historia permanece completamente oculta. Supongo que la mayoría de la gente asume que llene el juego con los easter eggs al azar en esta ocasión, no lo hice. Scott con esto nos dijo a entender que el secreto para descubrir el lore de FNAF 4, hay que tener muy en cuenta los easter eggs, ya que como dijo el mismo, no los puso al azar. Comencemos con el primer easter egg a tomar en cuenta, este siendo la televisión de los minijuegos, que como podemos observar está guarda un easter egg, en la que muestra específicamente la fecha de 1983, y esto que significa. Los minijuegos de FNAF 4 ocurren en 1983, y gracias a Sister Location, está confirmado que el gameplay también ocurre en 1983. El segundo easter egg que debemos tener en cuenta, son los objetos que aparecen y desaparecen al lado de la cama, y vamos a analizar uno por uno. Comencemos con la intravenosa, que es usada en pacientes que se le necesite ingerir medicamentos que lleguen de inmediato a la sangre, siendo usada en los pacientes en coma, conectando directamente con Crime Child. Luego están los tulipanes blancos, que estos son dados a las personas hospitalizadas o a alguien ya muerto, teniendo relación con Michael o Crime Child. Y por último las pastillas, estas no tienen sentido del todo, ya que una persona en coma no puede ingerir pastillas, o sea, te apastaron el cerebro, estas literalmente al borde de la muerte, y me dicen ¿Dices que te darán pastillas? Tiene muchísimo más sentido si es, que estas fueron antidepresivos de Michael por haber matado a su hermano. Como se puede observar, cada uno de los objetos tiene relación con Michael y Crime Child. Y no, los artefactos no implican a que las pesadillas ocurran en el coma, Crime Child ni siquiera alcanzó a estar un solo día en el hospital, o sino el minijuego diría dos días después de la fiesta, o cinco días después de la fiesta en el sexto minijuego, pero eso no ocurre. Y también por el simple hecho una persona a la que le hicieron puré el cerebro no puede soñar, se necesita del cerebro activo para que existan los sueños, o en este caso pesadillas. En caso de un coma, lo único que está en funcionamiento serían lo básico, o sea, respirar, los latidos, tirar desechos, etc. Y el tercer histérico a tomar en cuenta. La llamada. Esta es la que menos sentido tendría para todos, ya que esta es la misma que la del tipo del teléfono de FNAF 1, y FNAF 4 ocurre en 1983 mientras que FNAF 1 en 1993. Y si Scott puso esto como se supone que esto sea posible. Pues si lo es. Hay algo en FNAF llamado ZPF o Zero Point Free, que sería algo así como una explicación a que algunos personajes de FNAF han podido soñar con algo que proviene del futuro. Por lo tanto este easter egg sin problema puede ser producto del ZPF, y entonces ¿por qué sueña con la llamada? Si fuera Crime Child el que sueña este easter egg sería un algo puesto porque sí, ya que Crime Child no tiene ninguna razón para soñar con esa llamada que no tiene nada que ver con él. Mientras que si el sueño fuera de Michael esto tendría mucho más sentido, ya que Michael si sería Guardian FNAF 1 en un futuro, y hasta nos puede dejar a entender que Michael interpreta la mordida del 87 como si fuera la del 83. Ahora vamos con otro tema que nos comprima esta teoría. Hasta el momento no he visto a nadie que haya desmentido esta parte de la teoría con buenos argumentos, ya que la mayoría de cosas que he escuchado se desmienten fácilmente, y es que por si no sabrán, existe un libro que es canónico que se les da a los guardias de FNAF 1, y en este libro se puede encontrar mucha información sobre Michael o algo de Cassidy. Y adivinen que, en unas de las páginas, hay una en específico, en la que el libro le pide a Michael que dibuje cuáles fue su sueño más reciente, oyeron bien, sueño reciente, y adivinen a quien dibuja. Exacto, este dibuja a Nightmare Fredbear, o como también puede ser a Nightmare. Y acá es en donde entra el error argumental, como es posible que en FNAF 1 sueñe con FNAF 4, cuando se supone que el juego ocurre en 1983. Pero no se preocupen, ya que esto si tiene respuesta, y es que hay un detalle que tienen todos los FNAFs de la saga, y es que siempre al final del juego, hay algo que nos deja a entender que las noches canónicamente finalizaron. Pero curiosamente en FNAF 4 esto no ocurre, ya que hasta existe una noche Nightmare, y nunca se nos deja a entender que las pesadillas acaban, por lo tanto en esta parte quiero dar como respuesta que, Michael no dejó de tener pesadillas. Espera, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a tener pesadillas por 10 años seguidos, y sobre el mismo tema? Y acá es en donde entra un personaje que sería el causante de todo, Nightmare, o más conocido como, Shadow Freddy. Espera, ¿qué mierda? Y ya sé que esto es muy fumado de decir, pero es hasta algo casi confirmado, comencemos con que en el surscode de FNAF 4, la noche Nightmare se llama Shadow Freddy, y curiosa y casualmente es en donde aparece por primera vez Nightmare, y también que la IA de Nightmare se llame Shadow. También otra cosa sería que en los FNAF 4 nos mostraron que los Shadows pueden crearte horribles pesadillas, y pueden apegarte a ti, si estás en un mal lugar emocionalmente. Por lo tanto puede que por los sentimientos de Michael al matar a su hermano, haya provocado que Shadow Freddy se apegue de él. Por lo tanto sí, Shadow Freddy pudo haberle causado esas pesadillas por 10 años, haciéndole recordar lo que le hizo a su hermano, y por eso lo dibujó en el Survival Logbook. Otra cosa que confirma que las pesadillas ocurren después de la mordida, son los mismos teasers, en los que podemos ver como cada uno de los Nightmares se preguntan, ¿fui yo? o ¿fui yo? o ¿yo? Dejándonos entender que el accidente ya pasó. Aparte de que también tenemos el diseño, de Nightmare Fredbear, que es el que tiene los dientes más rojizos, aparentando ser sangre, como si ya hubiera mordido a alguien. ¿Y algo más para aclarar? No. Esco no quiere restaurar el lore de FNAF, ya que literalmente en este post dice, que él en toda la historia de FNAF, solo hizo un retcon y repensó algunos factores, y otra cosa importante a resaltar del post es que menciona, que él respeta lo ya establecido. Ya con todo esto creo que ya quedó en claro el por qué Michael, es el protagonista de FNAF 4. En conclusión, las pesadillas de FNAF 4 son de Michael, recordando las formas en las que este molestaba a su hermano, Shadow Freddy fue el que se encargó de causarle pesadillas por unos 10 años, haciéndole recordar lo que le hizo a su hermano. Y los minijuegos cumplirían el mismo rol que en FNAF 3, darnos contexto de que fue lo que pasó antes de los acontecimientos del juego. Muchas gracias si te quedaste en el video hasta el final, si tienes algo que opinar sobre esta teoría, puedes comentarlo en los comentarios. Adiós. Puedes ayudarme con tan solo un like o una suscripción, muchas gracias por ver el video entero y nos vemos en otro video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!